¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en la Universidad Lazalle, Oaxaca. Venimos a hacerles preguntas de cultura general a los universitarios. Hola, ¿cómo te llamas? Lourdes Valdés. ¿De qué carrera eres? De Derecho. Bueno, estoy haciendo preguntas de cultura general aquí en Lazalle. ¿Cuándo se conquistó América? ¿Por qué? Después. Dos horas después. Tres horas después. Seis meses después. En 1812. No sé. Sí, en 1912. ¿Sabes cuándo se conquistó América? ¿Cuándo fue la conquista de América? Ah, pues... Pues la conquista de América fue el 2 de octubre de 1492. Y la conquista fue el 13 de agosto. De 1521. No, el... Ajá, 1521. Sí. Sí, sí, sí. ¿Conoce bien? Sí, a huevo. ¿Sí fue el 13 de agosto? Sí, sí, sí. Sí, güey. ¿Sabes qué personaje viene en el billete de Hacien? ¿Cuál es el de Hacien? ¿Cómo que viene en el de Hacien? No me acuerdo. En el de Hacien. Sí, qué es igual a esto. ¿Cuántos pesos tiene el cuerpo humano de un adulto? 206. Perfecto. Bueno, ¿cuánto es 9,099 más 1? 20. ¿Cuánto? 10,000. No, no sé, señor. ¿Cuánto es 9,099 más 1? Ay, no sé si como te valió. Ah, bueno, ¿sabe cuánto es 9,099 más 1? 9,099 más 1. ¿2,000, no? ¿2,000? ¿2,000? 9,000, hace unos 10,000, ¿no? No. ¿No? 9,099 más 1. 6 horas después. ¿Qué es la de 1100? 1100. Ah, 9,099 más 1, 9,100. ¿Quién es el presidente de México? ¿Y quién es el futuro presidente? Andrés Manuel López Obrador. Perfecto. Gracias. La primera, pues no, le agarre porque pues... No se preocupe que las chicas tampoco pudieran. No, 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 no. Como decían, pues son 10,000 para mi criterio, ¿eh? Igual ahí, ¿cuántos dijo la chava? 100,000 dijo. 100,000 me dijo. 100,000. No, 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 no. ¿Cuánto es 9,099 más 1? 10,000. 10,000. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, sí me sacaron de onda. Ahí está, ahí está. Dale, gracias. Sí, pásenle. Dilo. Algo que le quieras decir a la bandita. ¿Qué voy a decirle? Ah, que me pongas fitrios, ¿no? ¡Gracias!